Unidos en Jesús, Primera Eucaristía Descripción general de la lección 3 Jesús congrega a las personas Objetivos de la lección En esta lección, los niños escucharán, explorarán, relatarán y representarán cómo saqueo se transformó al comer con Jesús. Representarán la historia de Jesús en la multiplicación de los cinco panes y los dos peces para alimentar a más de 5.000 personas. Apreciarán comer juntos como un momento para recordar y compartir. Participarán en el rito de la oración. Preparación de la lección Usted necesitará una Biblia. Encuentre la historia de saqueo en Lucas 19, del 1 al 10 y abra la Biblia en esa página. Tenga disponible un pan que pueda dividirse en trozos. Usted también necesitará tener jugo de uva y suficientes vasos para que cada niño tenga uno. Escriba en una cartulina o en la pizarra la respuesta de los niños para ser usada en el rito de la oración. Copias del rito de la oración 3 Escriba la letra de la canción inicial en una cartulina. Tenga algunas espigas de trigo y uvas a la mano para usar durante el rito de la oración. Tenga un recipiente grande para poner los ingredientes para hacer el pan. Padres de familia Si van a enseñar esta lección en casa Familiarícese con la lección Lea la lección con anticipación Revise las preguntas que se incluyen en cada lección Estas preguntas son muy importantes Ya que le ayudarán a desarrollar los objetivos de la lección Asegúrese de tener una barra de pan, jugo de uva y vasos para ilustrar el relato Recordatorio para los padres Familiarícese con la parte del cartel del tiempo familiar Que corresponde a la lección en la que está trabajando Visite flom.com Diagonal Together in Jesus Y seleccione Bonus Resources Haga clic en el botón Parents Para tener acceso a videos Guías para la enseñanza en casa Guías para niños con necesidades especiales Y otros recursos Muchos de ellos están disponibles en español Recordatorio para los catequistas Para ilustrar el relato Tenga una barra de pan, jugo de uva y vasos Asegúrese de preguntar a los padres con anticipación Si existe alguna alergia a la comida Vea con anticipación cada lección en su guía catequética para la primera eucaristía Comparta este video con los padres y familiares Visite flom.com Diagonal Together in Jesus Y seleccione Bonus Resources Haga clic en el botón Catequists Para tener acceso a videos Volantes para padres Y recursos adicionales en español Tiene alguna pregunta Tiene alguna pregunta Envíenos un correo electrónico a editor arroba flom.com Muchas gracias Y que Dios los bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!